Muy buenas chicas, muy buenas chicos, soy Diego El Prito y estamos en un nuevo programa de videojuegos con muchas, bueno, con varias noticias bastante importantes pero sobre todo, el regreso de una IP que a mi me encanta que es espectacular y sobre todo, porque uno de sus últimos juegos me dejó con muy buen sabor de boca en Playstation 3 y en 360 que es Alone in the Dark Inferno así que sí, atentos porque Alone in the Dark, el anuncio de un nuevo Alone in the Dark podría ser inminente ya sea en forma de reboot, en forma de remake, de remaster o vete tú a saber se está hablando de que es un reinicio, es un reboot así que esta información, como os digo, la podréis ver en el primer enlace en la descripción junto con toda la información que ahora pasaremos a detallar pero atentos todos porque vamos a hablar también en el segundo enlace tendréis las primeras imágenes porque igual querréis ir a verlas antes del mando Xbox Elite Series 2 blanco atentos porque es una pasada el reinicio de Alone in the Dark podría ser inminente, como os digo THQ Nordic es propietaria de la IP de Alone in the Dark desde 2018 y parece ser, bueno, parece no, os confirmo que tiene preparada una presentación digital para esta semana el 12 de agosto como os digo, la clásica franquicia de subir valor a Alone in the Dark podría volver con un reboot al menos eso es lo que parece en la base si nos atenemos a la base de la reciente actividad en Twitter de el filtrador de snitch este insider que hasta ahora ha tenido un historial casi perfecto de filtraciones de próximos anuncios ha dejado caer recientemente un indicio no muy críptico que sugiere que va a salir la insinuación viene en forma de un único tuit que dice tener miedo a la oscuridad es lo que nos mantiene vivos a la mayoría una simple búsqueda en Google os dirá que es una línea de la película de 2005 Alone in the Dark lo que parece sugerir un anuncio relacionado con esta serie curiosamente la IP de Alone in the Dark fue adquirida por THQ Nordic en 2018 y el editor tiene un un directo digital fijado para el 12 de agosto por lo que es posible que se anuncie allí un reboot de la serie de Subir Valor Horror si eso si eso toma forma de reinicio o de remake o una secuela o algo más está por verse suponiendo que acabe sucediendo por supuesto un reinicio una marca de inicio estaría de puta madre sinceramente así que estaría atento a cualquier nuevo detalle como siempre permanecer atentos a nuestro canal de YouTube y sobre todo a nuestra página web para eso nos tenéis que seguir en Telegram porque el grupo de Telegram ya somos más de 381 personas suscriptores uniros para estar informados cuando llegue es por tiempo limitado y cuando lleguemos a 400 se cierra y hacemos un sorteo entre los que estáis dentro del grupo de Telegram así que lo dicho uniros pero ya 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 y ahora atentos segundo en la escena de descripción como se estaba diciendo al principio del vídeo se filtran las primeras imágenes del mando Xbox Elite Series 2 blanco en julio se publicó un vídeo de un youtuber llamado Nikonas Lugo en el que se veía el mando en su caja no se había abierto hasta que un usuario de Twitter Rebs Gaming lo ha descubierto pues bueno el pasado lunes el vídeo que podéis ver en el segundo en la escena de descripción es un vídeo en un tuit incrustado que parece mostrar lo que la persona grabó la única Xbox Elite Blanca de Estados Unidos así lo ha dicho el mando parece ser auténtico aunque la cinta adhesiva del embalaje se retira con demasiada facilidad lo que implica que ya lo ha abierto porque es una ansia y ha grabado bastante cosas o lo ha probado y ha hecho un falso unboxing pero no hay información sobre cómo lo compró o cómo le llegó Microsoft aún no ha anunciado oficialmente la existencia del mando blanco Xbox Elite Series 2 según el titular del mando es el mando más avanzado del mundo hasta la fecha y ha tardado cuatro años en desarrollarse incluye formas intercambiables de la palanca del pulgar y de la paleta y un botón que permite a los jugadores cambiar rápidamente entre hasta tres perfiles personalizados y uno predeterminado también cuenta con opciones de configuración exclusivas a través de la aplicación accesorios Xbox como el ajuste de la zona muerta y los asignaciones de botones a comandos de voz el mando ofrece hasta 40 horas de duración de batería recargable y como sabéis es el primer mando de Xbox que también cuenta con una batería interna así que en el segundo enlace en la descripción tendréis este vídeo y ahora hablamos tengo ganas de hacer esto ¿de quién? ¿de quién? de Michael Patcher nuestra lista de juegos favoritos cuánto tiempo sin hacer esto y es que Michael Patcher ha estado muy calladito hasta hoy que ha hablado y ha dicho que Xbox Game Pass alcanzará a los 100 millones de suscriptores con los juegos de Activision así lo dice Michael Patcher dice que Microsoft tuvo una idea hace unos años que le pareció estúpida así lo dice Michael Patcher reconociendo su error lanzaron una suscripción y los usuarios pues bueno le pagaran por poder usar esos juegos la cuestión era que no tenía un gran catálogo así lo dice Patcher así que empezaron a hacer compras y compraron 6 estudios independientes el mayor de los cuales fue Obsidian son muy buenos nada que decir pero luego compraron Bethesda que es enorme y ahora están comprando Activision cuando se cierre el acuerdo Microsoft se convertirá en el cuarto mayor fabricante de videojuegos de Estados Unidos se convertirá en un gigante de la industria y estarán en una posición en la que podrán apoyar realmente las suscripciones a Game Pass su visión de futuro es eliminar las consolas utilizar la nube y llevar sus juegos a cualquier pantalla en un mercado potencial de 3.500 millones de personas no cree que los números de Game Pass alcancen esas cifras pero pasarán de él se pregunta pasarán de 25 millones a 100 millones sí así lo dice Michael Patcher y sabéis cuánto dinero es eso una barbaridad de verdad y ahora atentos hablamos de otro insider hablamos de Jeff Corden que le ha llegado información de Perfect Dark y es que según Jeff Corden el juego está muy avanzado y se ha recuperado de todos los problemas que tuvo en las primeras fases de desarrollo Jeff Corden que es un insider muy conocido por estar familiarizado con el funcionamiento interno de Microsoft y de Xbox Game Studios le han llegado informaciones de que Perfect Dark está avanzando muy bien al menos eso es lo que le ha dicho una de sus fuentes consideraba considerable por él como muy fiable y así lo ha dicho en el último episodio del podcast de Xbox 2 Corden dice que es curioso que mientras estaba recopilando información alguien se haya puesto en contacto conmigo para decirme que Perfect Dark va muy bien en los últimos meses se ha hablado hemos hablado aquí en el canal y en la página web de los problemas de desarrollo de Perfect Dark sobre todo cuando han perdido piezas clave del equipo de The Initiative y la inclusión de Crystal Dynamics en el desarrollo para intentar reconducir el proyecto como un estudio de apoyo y al parecer las grandes maniobras llevadas a cabo por Microsoft están dando sus frutos ahora y al menos eso es lo que le sugieren las declaraciones de Corden que no suele hablar por hablar también os lo digo y que nunca ha dejado de informar incluso cuando los rumores han sido negativos sobre el desarrollo de videojuegos de Xbox Game Studios por lo demás no hay más información sobre el juego cuyo lanzamiento de todas formas no va a ser pronto se anuncian los Game Awards 2020 con un teaser trailer y este desarrollo va para largo pero bueno ahí tenéis la información y bueno en la página web gracias por estar ahí chao chao